¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos de Por Amor a Ti. Un placer volvernos a reencontrar. En esta oportunidad estamos en la editorial Guadalupe y nos encontramos con el padre Luis Liberti. Es un gusto estar aquí. ¿Cómo está padre? Muy bien, muchas gracias, bienvenida. Gracias a usted por empezar aquí con nosotros en este Por Amor a Ti de todas las semanas. Muy bien. Padre, cuéntenos un poquito a los televidentes, ¿qué es la editorial Guadalupe? La editorial Guadalupe es una parte de la congregación del Verbo Divino en la Argentina. El año que viene cumpliremos 120 años, que nos ven muy bien, muy jóvenes y vitales. Fundamentalmente nació para atender la necesidad de nuestra presencia en la Argentina como congregación. Empezamos atendiendo a los inmigrantes alemanes, que venían en 1800 y pico al final, a la Argentina. Y después derivamos en una editorial de otro tipo y de otras necesidades del poro de los tírculos. Bien. La editorial se encuentra cerca de la iglesia. Así sabemos dónde está ubicada. Estamos enfrente de la iglesia que se llama habitualmente de Guadalupe, aunque es la Basílica del Espíritu Santo en Palermo. De ahí viene el nombre que nos liga como librería, como editorial, como colegio, como parroquia. La vamos repitiendo a la Virgen en los distintos lugares donde vivimos y servimos. Bien. 120 años, comentó el Padre que está. Realmente, nosotros estábamos viendo la editorial, es hermosa. Bueno, toda la editorial está pensada ciertamente en esta línea, ¿no? Es decir, el servicio a la lectura, a la animación, a la formación, a la de nuestra vida cristiana. También dentro de ámbitos que tienen que ver con lo secular. La editorial siempre estuvo muy ligada a la pedagogía, a la literatura infantil, en otros tiempos a la música. Hoy hemos ido derivando en otras maneras. Pero la editorial siempre la hemos pensado en un ámbito más bien amplio, ¿no? No es estrictamente religiosa, católica, sino en un servicio como el Concilio Vaticano II nos ha propuesto. Y una evangelización humanizadora. Bien. Aquí tenemos algunos que nos pueden representar, que nos pueden indicar. Hay un material relativamente nuevo que es este, que tiene que ver con la animación espiritual. Es un libro que está pensado así en los contextos de cuando la Biblia habla de los jardines. Es lugar de descanso, lugar de reparo, lugar de consuelo, lugar de pensamiento, de reflexión. Como el Cantar de los Cantares. Claro, cuando va dando los distintos libros, el jardín original, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, el de Jesús en el huerto, el que propone el libro de la Apocalipsis, el final de los tiempos. Este libro trata de... Trata de, contextamente, ver cómo nosotros nos ubicamos en esos jardines, a veces esos jardines dolorosos como el huerto, pero también los jardines que Dios nos tiene preparados desde el origen o el que nos trasladará un día al definitivo. Hay una frase que yo recuerdo del Cantar de los Cantares. El invierno ya pasó y las viñas en flor exhalan su frescor. En esta fecha también, ¿no es cierto? Pero ya, justo en la primavera. En la primavera. Sí, la novedad. Ese es un texto que recién que le hemos presentado este año, con motivo de la canonización de los santos Juan Pablo II, Juan XXIII, que hacíamos un pequeño subsidio. Este, por ejemplo, ya es un material distinto. Es una pequeña novena de cada uno como un reconocimiento, homenaje. El que está al lado, el que está pensado para rezar con Francisco. Como nos quiere dejar. Ya que él tan insistentemente y permanentemente nos hizo rezar conmigo. Bueno, justo fue el título que le pusimos. Y es para saber cómo rezar, porque quizás a veces, muchas veces no sabemos cómo rezar por nuestro Papa, ¿no es cierto? Y eso quizás lo necesitemos para saber. Ahí le fuimos tomando, de repente, nueve temas para hacer tipo novena, que él fue diciendo en Buenos Aires, y bueno, para ir recordándolo hoy, proponemos una oración, una meditación, una manera, es una forma sencilla. Qué buena. Pero bueno, la editorial tiene distinto material. Después hemos sacado este otro más grande, por así llamarlo, en texto, que es la fiesta del abrazo. En Nuevito, Nuevito, acabamos de presentar hoy el viernes, de Catequistas de la Dioses y de San Isidro, que es una catequesis de iniciación, la parte sacramental, bautismo, comunión, el tema de la reconciliación. Que es para los chicos. Para los niños, sí, lo ha pensado para el comienzo de la catequesis, grupos de escao, perseverancia, infancia misionera. Bien. La editorial tiene distintos materiales como para ayudar. El padre, si uno quiere conectarse por internet y buscar, ustedes tienen una página de internet. Quieren una página, www.editorialguadalupe.com.ar. A pie de pantalla va a salir. Quien quiera ingresar ahí, puede ingresar y buscar distintos libros que quieran. Vos se comunican con la sección de ventas. Ajá, bien. Perfecto. Vamos a recordarle que se encuentra la editorial en la calle Mansilla, 3865. Mansilla y Julián Álvarez, de la localidad de Palermo. Estamos en el barrio de Palermo. Perfecto. Un placer hablar con usted, padre. Muchas gracias. Lo que le voy a pedir, como siempre, a todos los invitados del programa de Por Amor a Ti, un mensaje a todos los televidentes desde su corazón. Comenzamos la primavera, que es un tiempo nuevo. Eso es lo que quiere decir, que también entre todos podamos hacer tiempos nuevos, realidades nuevas, con nuestra vida, con nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras actitudes, al modo de Jesús, que siempre es lo nuevo y lo más novedoso que nos regaló Dios, y que es el don para compartir. ¡Gracias!